La gente votó en DisneyLatino.com por alguien. Ese alguien es Roberto. Gracias, este... Ese alguien, ¿qué dice? Ese alguien dice que... Bueno, me tiro por todos los que votaron en DisneyLatino.com y a toda la gente que le gustaría aventarse en paracaídas, bueno... Sí. Soy el nombre de todos ustedes. Hay otro alguien esperando, se llama Instructor, entonces vamos a que... Hay que conocerlo, por favor, vamos. Es importante y verificar que hay otro amigo. Claro, claro. Ok. Vamos, vamos. Bueno, llegamos, aquí está el Instructor, te vamos a presentar, Guillermo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Él es Roger, él es el elegido para saltar en paracaídas el día de hoy. Te cambio el lugar. Guillermo. A ver, este... ¿Qué se siente? Bueno, la sensación es la que tenés que vivir vos. En realidad es una sensación de gran velocidad, ¿sí? Y una sensación de mucha libertad. ¿Cuánto dura la caída libre? La caída libre dura 35 segundos de caída libre. 35 segundos. Más o menos a 250 kilómetros por hora. Medidas de seguridad. Medidas de seguridad las tiene el equipo. El equipo está diseñado, es un equipo biplaza. Está diseñado para saltar con dos personas, un equipo especial. Tiene doble sistema de paracaídas. Un paracaídas principal y un paracaídas avanzado. En el caso de que nosotros hablamos de paracaídas principales que se abre normalmente, tenga algún problema o no abra correctamente, ese paracaídas se libera mediante un procedimiento, la manija, y se abre el segundo paracaídas que es el paracaídas avanzado. ¿En qué momento sabes cuando tienes que abrir el paracaídas? ¿Vas viendo, tanteando más o menos la distancia o qué onda? No, no, no. Hay un altímetro que te marca exactamente la altura a la que estás. Y aparte también hay en el casco alarma sonora que se llevan por seguridad, que te pueden sonar determinados programas y te suenan determinadas alturas. ¿Cómo es la posición de salto? ¿Cómo van a tener que hacer? ¿Qué tengo que hacer ese...? Exactamente, ok. Estoy en el avión y justo antes de saltar, ¿qué tengo que hacer? Vamos a sacar los pies, saco yo primero los pies, los ponemos partiendo sobre la rueda o un estribito que hay arriba de la rueda, sacas tus dos pies y una vez que tienes los pies afuera, te tomas con las manos del arnés, ¿sí? Una vez que tienes las manos agarradas del arnés, yo hoy te voy a decir, ok, afuera, adentro, afuera, y nos vamos de cabeza como si fuera la pileta. ¿Estamos a cuánta altura? Y salgamos a 3 minutos... Ah, a veces no sabía. Ahorita no me siento tan nervioso ni con miedo. A prepararse, señor. Vaya a ponerse el arnés y a estarse en los ojos. No esperamos. Chicos, claro que se siente nervios, adrenalina, emoción, un poco de miedo, pero es parte de esto de lanzarse en paracaídas y la verdad estoy muy emocionado y voy a conocer ahorita al piloto de la aeronave en la que me voy a subir. ¡Hola! ¡Olvídalo! ¿Qué haces tú acá, eh? Espérame, espérame. ¿No tiene retrovisor esta cosa? No me pudo ver. Olvídalo. Bueno, no voy a lanzarme en paracaídas. ¡Guau! Episodio 6 Turistan Oil Familiar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.